¡Suscríbete al canal! ¡A ver, a ver! ¡Hala, me ha matado, Racing! Racing, cabrón Racing, cabrón Me ha matado el que yo Racing, cabrón Me ha matado el que No le mato, tío Voy a coger la ligera Ahora estoy fuera del aeropuerto Por poco tiempo, chaval Venga, vamos Venga, oye El avión este va a chutar Estoy aquí, cuidado Uy, uy, uy Uy, si me mato otra vez No, no, ya me cojo yo mi avión, no te preocupes Que tú me matas Oye, ¿dónde estáis, cabrones? Yo estoy subiendo a mi avión privado ¿Cómo no te lo estoy? Te recojo, ¿dónde estás? Estoy aquí, de solo Con toda la pasta Te recojo No, 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 no Voy No, no, no me voy a matar No, no, no Corre ¡Dónde estás! ¡Que le mata la pasta! ¡Qué, qué, 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 qué! Corre, subid ¡Ahh! ¡Que haces! Que me ha matado No me ha matado, Dios ¡Oh! Ay, Dios mío Ahora ven ¿Venís o no? Voy, voy A ver si... Los aviones grandes sí que sí puedes recoger, ¿no? ¿Tú por dónde has pasado? ¿Por aquí, Atreyu? Si usted no se abre Pues yo he pasado caminando, tranquilamente Déjame conducirlo Ah, vale Sí, sí, vale Pero no dejes el avión aquí, ¿eh? No dejes... Ah, vale, vale Hola, buenas Venga, Atreyu ¿Pero no vas a subir? Eh, no me he rompado de mi avión Si no me voy Se va aparcando como Dios manda ¿Pero no subís aquí? Voy, voy Ah, vale, vale Se va aparcando el avión Soy un buen ciudadano Eso ante todo Ahí está Pues sí, dale calor Que lo estoy viendo en primera persona, chaval Verás que, hostia, nos vamos a dar Hostia, me he salido sin querer Me cago en la puta Vaya fail Quería cambiar la cámara y me he salido Es igual, ya cojo el otro avión No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Ey, cuídate que viene a por mí Llega Peiname, peiname Peiname, peiname Peiname, peiname Vamos a morir Oye, oye, oye Está violento Oye, 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 oye aterrizaje, uoh madre mía por favor uoh que bien aterrizas macho, joder ha excitado eh? no vea espera que me suba el tuyo pa 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 me he pegado un tiro me cago la leche el tio guarro este que haces y crees que el sonandro que le va a hacer un tiro la mara que os va a parir vamos a esperarte tío la mara que os va a matricular voy para allá no es tu que estas yendo a marcha atrás y estas haciendo como un coche girando la cabeza para ver si ves a ver si se llega así vamos a pedirle señoras disculpas voy 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 no quiero a ver pero no quiero muertes eh por dios que si no se pide mucho tiempo a ver va es que vamos a estar ahí va que va a pecar los entor cuidado que yo estoy llegando que estoy llegando vale vale venga rápido mentor sube estoy emocionado bienvenidos a aerolíneas la cabaña racing durante el vuelo podrán disfrutar de cacahuetes whiskeys rones y alguna furanita también vamos allá disfruten del vuelo hostia van al pico aquí bueno porque explotan cosas por ahí a ti va a dar miedo no voy a caer que bonita foto esta voy a hacer una foto para la portada estamos disfrutando de un vuelo como podrán apreciar a la derecha de sus imágenes pueden ver bueno a la derecha ahora es el mar pueden ver el mar ahora pueden ver la ciudad ahora pueden ver el cielo si es el piloto es un poco loco ahora va a hacer un 360 va a hacer un 360 coja altura que coja altura que coja altura hay hay volar boca abajo vamos que coja altura que coja altura no no arras de suelo que mola mas hostia así 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 hay 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 no 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 te desvías te estás yendo para abajo aaaaaaaaaaa bueno a ver hasta donde llegué a esta altura ni idea nunca habéis ido al espacio mira 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 esto bueno 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 eeeeeee vamos a morir 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 voy 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 mira mira voy a tocar pero en una carretera que sea recta toma el poquito me la falora chaval pasa entre esos dos edificios los dos mas altos pero pasa de lado vale voy desafiando al piloto para que muramos nosotros vamos a morir bueno te voy a poner de lado mas adelante eh no hay problema no 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 era para ponerlo bien a ver a ver vamos a calcular bien vamos a calcular bien vamos a calcular bien bueno pero este es fácil este esta mamado es algo mas dificil hombre algo mas dificil me voy yo me voy ha dejado un puente voy uy 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 aquí es mas dificil entra entras 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 hoy 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 te lo pegas te lo pegas te lo pegas te lo pegas Tú solo dale a like, tú solo dale a like y suscríbete.